Valencia fue fundada en el año 138 a.C., sobre una isla situada en el centro del río Turia y distanciada del mar unos pocos kilómetros. Desde su fundación romana estuvo inexorablemente unida al Mediterráneo a través de una intensa actividad marítima y comercial. Posiblemente desde antes de la conquista cristiana ya existía un embarcadero en el lugar donde se emplaza hoy en día el puerto de Valencia y en torno al cual comenzó a promoverse la edificación de casas y un muro protector dando lugar a la conocida como Vila Nobis Maris Valencia. Desde sus orígenes una serie de aspectos no favorecieron la construcción de este puerto. En primer lugar su litoral estaba formado por una playa muy arenosa de escaso calado y abierta a todos los vientos lo que dificultaba la tarea de construcción de una infraestructura portuaria sólida y duradera. A este hecho se le une la ausencia de una encerada natural que pudiese facilitar la defensa de la costa y un antiguo cauce del río que si bien era navegable para pequeñas embarcaciones que llegaban hasta las murallas de la ciudad no ofrecía refugio alguno para naves de mayor calado que quedaban desprotegidas en el Golfo de Valencia. El núcleo urbano de Valencia, establecido junto al río Turia a unos 3 kilómetros de la costa, contaba en el siglo XV con una comunicación fluvial con el mar. Las aguas del río Turia eran en cierto modo navegables hasta las murallas de Valencia, como lo prueba la orden dictada por la bailía de 1377, por la que se prohibía a las embarcaciones descargar en los márgenes del río con el fin de que no pudieran eludir el pago de los derechos para sufragar el embarcadero del grao. La importancia del puerto fue en aumento y en 1338 los curados de la ciudad ordenaron construir un edificio en el que se depositarían los efectos navales propiedad del municipio. A principios del siglo XV, en el Consejo General de la Ciudad, celebrado el 29 de mayo de 1402, se pensó en construirlo, pero como en otros muchos posteriores, este proyecto no llegaría a realizarse. A finales del siglo XV, Fernando el Católico concedió al caballero Anthony Chuan el permiso para la construcción y explotación de un embarcadero de madera en la playa del grao que debía servir para facilitar el amarre de las embarcaciones y las tareas de carga y descarga de las mercancías. Desechada la antedicha propuesta del Consejo General de la Ciudad para dragar el cauce del río, de manera que embarcaciones de mayor calado llegaran a los muros de la ciudad, adquiere el puerto su emplazamiento definitivo, aunque en el siglo XIX volverá a ser puesto en cuestión proponiendo a Cullera como puerto o antepuerto de Valencia. A partir de ese momento, el vigor económico de los valencianos se materializó en un comercio portuario creciente, que llevó al rey Pedro III de Aragón a conceder a Valencia el establecimiento de la jurisdicción marítimo comercial del Consulado del Mar. Y en la segunda mitad del siglo XV, la ciudad de Valencia, con 75.000 habitantes, era la más poblada de la península ibérica y su puerto era el más importante de la corona de Aragón, teniendo líneas de navegación con puertos de Italia, Europa Occidental y el norte de África. Las últimas décadas de este siglo coinciden en Valencia con figuras tan importantes como los Borgia, los escritores Ausias Mar o Joan Martorell. Una Valencia viva y floreciente se nutre de su economía y su sobresaliente arquitectura. El esplendor de la ciudad coincide con el progreso de la Casa Trastamara y su apoyo directo a la clase burguesa, asegurando sus derechos tal y como le fuesen concedidos por Jaume I. El aumento de la actividad del puerto hizo ver la necesidad de disponer de unos lugares aptos para la construcción y reparación de naves, a la vez que para depósito de aparejos y mercancías. En vista de ello y de la utilización inadecuada para algunos de estos fines de casas o locales de particulares, el Consejo de la Ciudad acordó el 27 de agosto de 1338 que de lo recaudado en contribución se construyera un edificio con la finalidad de servir de guardería de remos y demás aparejos de las naves. Otro astillero de proporciones más modestas y con un carácter artesanal mucho más acentuado se situaba al término de la calle del pintor Sorolla, ocupando lo que son hoy las calles de Correos y Pérez Puyol, que formaban parte del barrio de pescadores, por la ocupación de sus habitantes y que se mantuvo en la morfología urbana hasta finales del siglo XIX, iniciándose el nuevo acondicionamiento a partir de los primeros años de este siglo. Durante el siglo XVII los curados siguieron preocupados por las pésimas condiciones en que se realizaban las operaciones de carga y descarga. Los accidentes que sufrían las embarcaciones en el Grau de Valencia y los días de mar embravecido les impulsaba a buscar refugio en lugares más protegidos como Denia y Cullera, cuyas radas jugaban en cierta medida el papel de antepuertos de nuestra ciudad. En 1792, bajo la dirección del ingeniero hidráulico Don Manuel Miralles, se inicia el arranque definitivo de la obra portuaria financiada a través de un impuesto sobre las mercancías desembarcadas. Los tiempos habían cambiado y a pesar de las dificultades técnicas y financieras, este proyecto ya no se abandonaría desarrollando una infraestructura moderna capaz de canalizar un tráfico marítimo cada vez más intenso basado en una agricultura comercial con carácter eminentemente exportador. El año 1852 fue decisivo en la historia del puerto de Valencia. El 1 de enero de ese año, el ingeniero de caminos Juan Suberquéis presentó un proyecto que consistía en la construcción de dos diques y un rompeolas aislado, así como los diques transversales para dividir el recinto abrigado en un antepuerto y una dársena. La piedra sería transportada por vía férrea que habría sido construida expresamente en las canteras del Puig. En esta dársena interior del puerto se realizarán una serie de construcciones y artilugios de indudable encanto, como es el caso de los tinglados para almacenar las mercancías. De estas estructuras metálicas, construidas entre 1911 y 1923, destaca la decoración modernista alusiva al comercio y a la navegación y los mosaicos cerámicos de temática valenciana frutal, siguiendo un poco el hilo decorativo de la Estación del Norte. Los tinglados fueron obra de los ingenieros José María Fuster y Fausto Helio Torres. Asimismo destaca el edificio de la aduana marítima, que es obra del arquitecto Enrique Viedma Vidal. Realizado entre 1926 y 1933, es de planta rectangular y su fachada desarrolla caracteres neoclásicos. La casa del reloj, con su porte clásico y señorial, sirvió en sus inicios para albergar los servicios centrales de las instalaciones portuarias, siendo una estación marítima en toda regla y dotada de las más altas tecnologías en telecomunicaciones en aquella época. El proyecto del edificio del reloj nació en 1910 a raíz del plan general de obras del ensanche y modernización del puerto. La construcción de una estación marítima moderna era una prioridad ya que otros puertos principales alrededor del mundo contaban con la suya propia. La planta baja de este edificio estaba reservada a salas de espera, despachos de billete, facturación y recepción de equipajes, servicios aduaneros y dependencias de comunicaciones. Su capacidad 150 personas era incluso superior a las más modernas estaciones de ferrocarril de la época. De estilo arquitectónico muy similar a la estación parisina de León, el edificio del reloj fue obra de Federico Gómez de Membrillera, ingeniero subdirector del puerto. Aunque la idea de la instalación de reloj no fue suya, sino del propio director, José María Fuster, quien creyó interesante integrar un nuevo elemento que juzgó muy útil al comercio en general, la instalación de un reloj regulador de todas las tareas y operaciones del puerto, de ahí el nombre popular de la casa del reloj. Actualmente, el motor de la economía valenciana mira abiertamente al Mediterráneo y ofrece un característico aroma salitre. El mar es la autopista que ha alzado al puerto en la empresa más internacional de la comunidad valenciana. Ninguna otra mercantil exporta tal volumen de mercancías finalizando el ejercicio 2017 con 71 millones de toneladas manipuladas ni a tantos destinos en los cinco continentes. Los estrechos vínculos comerciales del puerto con Asia le han convertido además en la gran puerta de entrada para artículos que se producen en la gran fábrica del mundo. Cerca de la mitad del tráfico de contenedores de Valencia se corresponde con flujos de mercancías que tienen origen o destino en el extremo oriente. Y en esta renovada ruta de la seda, China se presenta como un socio preferente que explica en buena medida la espectacular evolución que ha registrado los muelles valencianos en las últimas dos décadas. Coréet. À luz de la mitad del tráfico de centes concretosuales delalko Abyad. Coréet.